Buenas tardes, somos el noticiero de todos. Mucha atención porque el presidente de la República, Gustavo Petro, a su llegada a Francia, aseguró que está dispuesto a pedir la extradición de Aida Merlano a Colombia. Esto como respuesta a la solicitud que le hizo la ex senadora, Katy Sánchez. Buenas tardes, ¿qué más dijo el mandatario? Cordial saludo a usted y a todos los televidentes en medio del juicio que se adelanta contra el excongresista Julio Gerlein por la compra de votos y por concierto para delinquir. La excongresista Aida Merlano manifestó que le pedirá al presidente de la República que pida su extradición a Colombia y de esta manera contar todo lo que según ella sabe. Leí hoy también la solicitud que hace vía prensa la señora Aida Merlano, ex senadora, sobre su petición para que sea extraditada a Colombia, su regreso a Colombia. Indudablemente estamos dispuestos a solicitar la extradición.